Hola que tal equipo como les va? Aquí con el tip del día de hoy en cuanto al cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Ya definíamos que era compartir el producto. ¿Cómo es esto de compartir el producto? Es compartir el vehículo, también recuerda compartir el negocio. Lo que vamos a hacer aquí normalmente mira las ventas están muy confundidas con venta directa, venta directa que es ir tocando puerta en puerta y ofrecer un producto o un servicio. En el caso de Black Fusion no tenemos esa necesidad porque tenemos un rico café muy delicioso y tenemos un nicho de mercado muy amplio con el cual compartir nuestro rico café. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Acercarles el producto, dar a conocer la marca, compartirla. Esta es una manera de comercializar sin directamente vender. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En un momento dado regalar unos cuantos sobres y que de esta manera las personas prueben el café en la comodidad de su hogar y que de vuelta nos pregunten con quién puedo conseguirlo, cómo puedo comprarlo. Puedes comprarlo directamente o afíliate y directamente los llevamos a un centro de distribución para que realicen su compra. Esa es la manera en como nosotros podemos hacer esto muy práctico. Entonces compartir el negocio es también relativamente lo mismo con esos amigos, con esos conocidos que te rodean en algún momento dado que te acompañen a una reunión, que te acompañen a ver un prospecto sin la necesidad de que oye tú vas a entrar a esto. No, simplemente acompáñame para que veas cómo es lo que o qué es a lo que me dedico, qué es lo que estoy haciendo y de esta forma los vas involucrando en este gran proyecto que es Black Fusion. Esa es la manera más mejor de compartir qué estás haciendo, cuál es la finalidad de esto. Pues ya lo sabes, alcanzar tus sueños, tus metas, tus expectativas gracias a tener esa libertad financiera que te puede ofrecer un vehículo como lo es hoy día Black Fusion. Entonces compartir, que es el cuarto paso, esta es la mejor forma de llevarlo a cabo. Invita a alguien a que te acompañe a realizar actividades en tu día. Comparte el producto con tus conocidos y diles en dónde comprarlo y que lo pueden comprar contigo. Pero eso sí, procura en un momento dado colocar la afiliación y la membresía. El trabajo que tú hagas en ejemplo generarás una gran duplicación estructuralmente y tendrás un gran equipo. Simplemente es cuestión de tener la actitud correcta para hacerlo. Te invito a que lo hagas bien y nos vemos en el siguiente video.